Al pueblo se le pregunta sobre temas de la patria Porque hoy si hay democracia, por eso va la consulta Para cambiar la justicia, para forjar la igualdad Diez veces si con conciencia, pa' construir y avanzar Sí, 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 a la consulta dile que sí Enterremos el pasado, recobremos el país Sí, 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 a la consulta dile que sí Porque el pueblo ecuatoriano a la patria dice sí La consulta nos permite recuperar la justicia Que con toda la malicia, secuestró la oligarquía Vamos a decir que sí, diez veces a la esperanza Porque tenemos confianza en un nuevo porvenir Esta es una demostración de unidad Y la unidad es la base fundamental para poder progresar Piñas Avanza, gracias al esfuerzo de todos Piñas Avanza, gracias al esfuerzo de todos ustedes De las mujeres, de los hombres, de los niños, de los jóvenes Todos unidos podemos avanzar Y si ahora tenemos un gobierno patriota, responsable Si tenemos un presidente de la república Que realmente está comprometido con los sectores populares Está comprometido con los cantones pequeños como el nuestro Cuando hay un presidente de la república Que le brinda todo el apoyo a Piñas El presidente, siempre que el alcalde le presenta un proyecto Le dice sí a Piñas, sí al gobierno municipal de Piñas Ahora es la oportunidad de decirle a nosotros Sí, presidente, estamos con usted Porque creemos en este proyecto de cambios y transformaciones Porque creemos en que este gobierno, el presidente Correa Va a profundizar mucho más en equidad, en justicia social Y van a venir mejores y mayores obras para Piñas Muchas gracias por el apoyo, realmente yo me sumo a esta caravana Que es una caravana ciudadana Porque creemos en este proyecto político Porque somos progresistas Porque si le decimos sí a las 10 preguntas Estamos diciéndole sí a Piñas Sí a la provincia del oro Y sí a la patria Muchísimas gracias compañeros Sí, 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 a la consulta dile que sí Enterremos el pasado, recobremos el país